¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bueno, a ver, no tenía pensado subir vídeos sobre esto, pero la verdad es que ha sido un bombazo, ha sido un notición y también por todo lo que ha generado después. Entonces, quería comentar un poco muy rápidamente, de hecho no voy ni a editar este vídeo posiblemente, me da igual equivocarme mucho, trabarme o dejar muchos silencios, me da igual, pero sobre todo también por comentar un poco el cansancio que ya me provoca en este aspecto, en esta parte friki de este mundillo, ¿no? A ver, hemos tenido el primer vistazo al traje de Superman. La nueva película de James Gunn, el reinicio de Superman con David Coreswet, si no me equivoco y se pronuncia así. Y bueno, rápidamente, comentando cositas, y estoy de acuerdo con la gente que se queja de eso, no es la mejor puesta en escena, ¿vale? Es así, o sea, no es la mejor puesta en escena, de hecho, me vais a permitir que vaya viendo la foto mientras yo os la pongo en pantalla también y yo la veo aquí, no es la mejor puesta en escena, sí, lo del ventanal, con Metrópolis entiendo de fondo y ese rayo que será posiblemente la amenaza a la que se enfrente este Superman, digo yo, no lo sé, no he leído nada tampoco por ahí, ni se me ocurre ahora mismo nada, es la una de la mañana y me vais a perdonar que no esté muy lúcido, pero no es la mejor puesta en escena. Bueno, entre otras cosas, porque sí que es verdad que el traje está desgastado, él está asentado, cierto es también, por lo que estoy viendo aquí, que se le ven muchas arrugas, sobre todo en la parte de aquí del hombro, si os fijáis, y bueno, sí, estoy de acuerdo, como digo, no es la mejor puesta en escena, la verdad. Cosas aparte, a mí el traje me gusta, es decir, y joder, mira, de verdad, que alguien se ahorre, o bueno, que alguien se ahorre, no, quien sea que se ahorre los comentarios de conformismo, de aplaudirlo todo y mierdas en vinagre, o sea, lo digo así, ¿vale? Por no decir otra palabra más fuerte de en vinagre, por delante. O sea, joder, yo creo que esto es un primer vistazo, creo que este traje luego lucirá mucho mejor en la película, me gusta que el logo sea tan grande en el pecho, pero, no sé, o sea, decir que este traje es una absoluta mierda cuando aún no hemos visto nada más que esta primera imagen poco acertada como presentación, insisto en lo de poco acertada como presentación, porque es verdad, es así, pero yo no me atrevería a decir que es un traje de mierda, o sea, me gustan las botas, al menos por lo que veo, tiene el maldito calzón, el puñetero calzoncillo rojo lo tiene, cosa que ha sido muy demandada y lo tiene, el logo ya sabíamos lo que era, y luego la textura de lo que viene siendo el traje y demás, oye, pues a mí no me disgusta, cierto es, insisto en que los pliegues del hombro, pues no me terminan, cosa que no se justifica, como he leído por ahí, de que este actor, David, pues no esté mazado, sino mirad esta foto que pongo también ahora aquí, donde se le ve, pues, más fuerte que el vinagre, como se dice, y ya es la segunda vez en este vídeo que nombro el vinagre, lo cual dice mucho de la sensación amarga, ya no en sí solo por la imagen, sino por lo que provoca todo esto, y ahora lo diré muy rápidamente, la capa es verdad que la tiene enganchada, bueno, quizás no sea lo que más me termine, y luego el cuello, que el cuello es verdad que no me termina, he leído por ahí, y es cierto, de lo que yo conozco de Superman en el cine, precisamente la etapa de New 52, sí que he leído algo, y he visto algo en cómic como tal, y sí que es cierto que tiene mucha similitud, ¿vale? También es verdad que teniendo en cuenta que se va a inspirar este Superman en All Star, en las cuatro estaciones, y en Rip, supuestamente, el Superman de Christopher Rip, pues, el traje deja una sensación de decir que han dicho, no, vámonos a todo lo contrario de lo que acabo de nombrar. No es una sensación, o sea, esto ya no es porque no sea una sensación fría, es porque creo que, joder, estoy viendo la imagen, no es coña, lo tengo aquí, y es que el problema es la puesta en escena, sinceramente, yo creo que a este traje le metes un poquito de retoque fotográfico, y lo pones en una posición épica, donde no se vea desgastado, donde se vea bien la capa, donde no se vean esos pliegues de estar arrugado, de estar poniéndose la bota, y creo que luciría mucho, pero mucho, mucho mejor. A mí me gusta, ¿vale? Me gusta, pero sí que es verdad que la imagen, a no ser acertada, como presentación y primer vistazo a algo tan esperado como el primer vistazo al traje del nuevo Superman, pues, te baja un poco, te baja un poco en el sentido de, la sensación de decir, joder, es que no es lo mejor, la manera no es la mejor. Dicho esto, creo que, insisto, que decir que este traje es muy cosplayer y demás, yo no lo veo así. Vamos. No me voy a explayar mucho más en cuanto a esta imagen para terminar este vídeo, por lo que decía, de la pereza, el cansancio y lo de los comentarios en vinagre y lo que he dicho. Da mucho asco, pero mucho, mucho asco, que cada vez que se... En general, ¿eh? O sea, en general, ya sabemos cómo funciona esto de YouTube, las redes y tal, pero sobre todo cuando se trata de algo de DC, es de verdad que es angustioso, tío, y angustioso como fan, de verdad, o sea... Llevo mucho tiempo alejado de todo esto, pero aún así, obviamente, veía cosas y las leía y... Mira, yo puedo respetar a quien no le guste el traje y podemos tener una conversación o debatir por comentarios o lo que sea sobre por qué te gusta a ti, por qué no me gusta a mí, por qué me gusta a mí, por qué no te gusta a ti. Pero es que al final... Es que ahora ya otra vez, os estamos viendo en redes y otra vez con lo de Henry Cavill. Mirad, desgraciadamente Henry Cavill se acabó como Superman y yo me va a joder toda mi vida como fan porque creo que podríamos haber visto tantas cosas de ese tío como Superman y ese tío nació para el papel de Superman, pero ya no está. Entonces, no veo una necesidad, yo personalmente, mi forma de ser... Me río porque es que me vienen a la mente comentarios de gente en general tanto usuarios de internet o de YouTube o de lo que sea como gente incluso que también hace contenido de que es que parece que yo por estar diciendo esto tenga que aplaudirlo todo o que no me quiera mojar y no es el caso. O sea, yo simplemente quiero disfrutar del puto Superman en el cine. Ahora hay otro actor. Ya está, por desgracia. Porque yo me hubiera gustado ver mucho más a Henry Cavill. Ya no está. Por lo tanto, se acabó. Quiero ver a este nuevo Superman. ¿Le voy a dar una oportunidad? Quiero ver lo que me va a presentar James Gunn y qué tal se le da a David ser Clark Kent. Sí, también. Y ya está. Y me da mucha pereza. De verdad, me da mucha pereza, tío. Y yo tengo la suerte y yo tengo la suerte de que no tengo una mierda de repercusión que por otra parte casi que mejor. Sinceramente os lo digo. Y a lo mejor puede aparecer alguien por aquí en comentarios para meter algún palo o incluso se me ignora tanto en redes como en este vídeo. Pero de verdad, qué pereza. Qué pereza y qué asco que cada vez que salga algo se tenga que criticar pensando en lo anterior. Y aquí no me meto ni con quien pidió el universo de Snyder ni nada porque yo aplaudí la Zack Snyder y Justice League. Yo lo aplaudí. Y ojalá haber visto más de ese universo y esa continuación. Pero no ha pasado. Y como no ha pasado hay que seguir mirando hacia delante. Y mirando hacia delante tenemos este nuevo Superman. ¿Gusta o no gusta? Perfecto. No hay problema. Pero que no hace falta empequeñecer una cosa haciendo grande otra. Es que no hay necesidad. Y lo que más me jode es que la tendencia es que porque guste más uno se tiene que dar palos al otro sí o sí. O sea, es que el discurso es a saco. No es en plan oye, pues no me gusta pero a ver qué tal o no me gusta respecto al de Henry Cavill o esto era lo mejor y esto es una mierda. Mucha pereza. Mucha pereza, de verdad. Nada, voy a cortar a dejar ya el vídeo aquí. No sé vosotros qué opinaréis. Dejadme en comentarios qué os parece el traje. Qué os parece todo el rollo este. Y nada, simplemente pues no iba a subir vídeo como os he comentado pero viendo lo que he leído por ahí y comentando un poquito o sea, y repasando un poquito viendo lo que he visto en la foto digo bueno voy a dejar un poco mi opinión y sensaciones sobre este primer vistazo que ya os digo que no he podido verlo antes porque estaba trabajando y luego me he liado con el directo y por eso estoy grabándome este vídeo tan tarde a la 1 y 10 de la mañana concretamente y pues lo estaré subiendo ya hoy por la mañana o al mediodía no lo sé, pero lo estaré subiendo. Nada, like al vídeo por favor suscribiros al canal si estáis de paso y os gusta lo que veis por aquí bien mi jepeto de lo que hablamos sabéis que hablamos de todo lo que nos apasiona y nada activar campanita y esas cosas es que tengo la cabeza en todo este rollo pero bueno que tela que tela yo tengo ganas de ver la película y ya está y el que no le guste pues que me deje tranquilo que yo seguiré con mi camino tan tranquilo y vosotros ¿qué camino os cogéis? nos vemos forever chau 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 chau